Muy buenas chavales, que tal, como estáis, bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, un vídeo que os voy a enseñar informaciones muy guapas Del nuevo trailer que está filtrado, además os traigo lo nuevo que ha metido Rostar Para conseguir dinero para el nuevo DLC que está bastante guay Y aparte, novedades en la página web Deciros que muchas gracias por el apoyo que me dais últimamente Porque cada vez que tardo dos días o más en subir vídeo Ya hay gente diciéndome, oye, vuelve, no te vayas Y no, no me voy a ir, sino que es que si no hay cosas para subir Pues me rayo y no subo, ¿vale? En sí, yo creo que ya no vais a ver 2.0 hasta el año que viene Porque creo que en diciembre se viene oleada masiva de vídeos del Tito Healing Así que estaros muy preparados, ¿vale? Bien, ¿qué os traigo? ¿Vale? Muy importante Lo primero, para que os se te la cuenta Ya sabéis que en cada vídeo sorteamos un set de cuenta entre uno de vosotros Y lo enseño en el vídeo de mañana En sí llevamos una racha que no estamos llegando a la cantidad de likes que os pido Así que ya sabéis, reventar este vídeo a likes para participar Es súper sencillo, lo único que tenéis que hacer es suscribirse al canal Con la campanita activada Comentar aquí abajo en los comentarios Dejar un pedazo de like Y sobre todo, seguir por Instagram Porque por ahí es por donde te voy a contactar Sea de la plataforma que seas Hay dos requisitos muy importantes Que es uno de ellos, dos oportunidades, ¿vale? Llegar en menos de dos horas en este vídeo a 500 likes Y por último, llegar en menos de 24 horas a 1000 likes En el caso de que lo primero no hayamos cumplido ¿Vale? Todo el mundo suscritos, por favor Que hay un 80% de personas que ven mis vídeos y no se suscriben Yo no sé si sois cotillas o qué pasa ¿Vale? Así que reventar ese vídeo de suscripciones Por favor, tenemos que llegar ya al medio millón Aparte deciros que en la página web se nos ha ido totalmente la cabeza ¿Vale? Como sabéis, esta semana es Black Friday Debería ser un día, pero no Nosotros vamos a hacerlo también bastante tocho Y va a durar hasta que termine Black Friday Que es la semana que viene Para aprovechar esto, pues hay una oferta bastante tocha ¿Vale? Y es un 2x1 en cuentas chetadas Ya sea de Play 4, PC o Xbox One Es decir, compras una, ¿vale? Y tu amigo recibe lo mismo Solo en los productos que tienen la etiqueta Black Friday ¿Vale? Así que aprovechadlo Va a estar durante una semana Y luego aparte el viernes, pues sacaremos aparte el día de Black Friday Y sacaremos una tocha oferta increíble ¿Vale? Así que ya sabéis Reventar este vídeo de likes Aprovechar las ofertas Porque cuando salga el GTA V para Play 5 La verdad que los precios van a ser un poco locura Así que ya sabéis Dicho todo esto, no me enrolla mucho más Y empezamos con el vídeo Y bien chavales, como sabéis Hoy es jueves Y tenemos nuevo vehículo en el casino Que podemos conseguir totalmente gratis Aquí lo tenéis Hagan sus apuestas Me toca, no me toca La verdad que hace bastante tiempo Que no muestro el coche del casino Aquí lo tenéis, ¿vale? Hoy es jueves Hoy la verdad que promete Vamos a tirar de la ruleta Vamos a ver si me toca Y como sabéis Últimamente llevamos una racha de que nunca me toca ¿Vale? Ya sabéis el truco de para que os toque siempre Lo único que tenéis que hacer Es cuando empieza ya a llegar al punto Que vosotros no queréis Lo que hacéis Es quitáis la conexión O salís del juego Hacéis lo que queráis ¿Vale? Justamente antes de que llegue A donde no queréis que os llegue ¿Vale? Y volvéis a tirar ¿Vale? Es como que no se guarda Ahí como veis Pues me tocan 20.000 dólares Y mirad que mi personaje es tonto Tonto, tonto, tonto Que tiene dinero Bueno, no es tonto Es humilde ¿Vale? Tiene dinero Le tocan 20.000 dólares Y se alegra Y bien chavales Tenemos por pantalla 4 imágenes Unas imágenes que seguramente Mucha gente ya habrá visto En el tráiler del nuevo GTA V Online ¿Vale? El nuevo DLC Que saldrá próximamente Y han sacado pues un tráiler Que no puedo mostrarlos Directamente en el canal Por temas de copyright ¿Vale? Pero lo que sí puedo mostrar Son las imágenes Que vosotros estáis viendo Por pantalla Arriba a la izquierda Tenemos una imagen Que no tiene nada que ver A lo que tenemos ahora En el mapa de GTA V Online Por lo visto Es muy parecido A lo que viene siendo Como una isla Desierta en plan militar O algo así ¿Vale? En un campo de militares En lo cual en la primera Tenemos como una zona De vigilancia En la segunda se ve Más clara la zona de vigilancia ¿Vale? Tipo Far Cry Luego en la parte de abajo Tenemos una especie De cultivos ¿Vale? Como una especie de De montañas ¿Vale? Lo que estamos acostumbrados En el mapa nuestro De montañas En GTA V Online Que no tenemos ahora mismo Y en la parte de abajo Tenemos como unas especies De casas Nuevas ciudades O algo así ¿Vale? Pues bien Resulta que tenemos En la segunda imagen Que os he enseñado Tenemos a la derecha Una especie de isla Se ve muy muy pequeñito ¿Vale? Pero es una especie de isla Muchos os vais a preguntar ¿Vale? Pero es un nano A ver ahí en la imagen Si que es un nano Chavales Pero no creo que sea un nano Es como el mapa Que tenemos ahora mismo En GTA V Online Estamos hablando De un nuevo mapa En GTA V Online Seguramente ¿Vale? Lo veremos en diciembre A mediados Ya que Rostar lo confirmó Y lo tenemos por ahí ¿Vale? Así que en diciembre Estaros muy preparados Porque se viene oleado de vídeos ¿Vale? Yo lo he dicho Lo he avisado Comprar dinero en GTA V Online Porque os vais a arrepentir Así que nada Y wey chavales Hablando ya del tema del dinero Bien Tenemos triple dinero Triple RP En carreras terrestres ¿Vale? La verdad que viene bastante bien Para gente que no tiene nada de recursos Lo único que tienes coches Que sé que todo el mundo Tiene coches de lujo Super tuneados Y super chetados Pues ahí lo tenéis ¿Vale? Tenemos carreras terrestres Que la verdad no son nada Igualitas a las carreras acrobáticas Ya que lo único que tenemos que hacer Es correr por el mapa Del GTA V Online ¿Vale? Decido que está en triple dinero Y triple RP Que esto viene bastante bien Para subir de nivel Y aparte conseguir bastante dinero ¿Vale? Aparte Vale deciros que tenéis un grupo Aquí abajo En la descripción Para Play 4 Xbox y PC En el cual Pues nada Hablaros entre vosotros Chavales Y deciros de echar carreras Os vais a forrar Siempre vais a tener Las partidas llenas No como yo ¿Vale? Y os van a dar bastante dinero Se pueden conseguir Hasta 40.000 dólares Si quedas primero Y la carrera puede durar Prácticamente 7 minutos Como mucho ¿Vale? Así que ya sabéis Tenéis un WhatsApp Para ayudaros entre todos Por cierto No hagáis spam De que vendéis cosas Porque os rajo Luego aparte Chavales También tenemos más cositas ¿Vale? Tenemos el contra de log Este de aquí ¿Vale? Que la verdad es bastante sencillo Lo único que necesitamos Es un abatico Como ya sabéis Y lo único que tenemos que hacer Es lo activamos Mirados hasta donde tenemos que ir Pim pam Aquí lo tenemos El punto amarillo Lo activamos Hasta ahí tenemos que ir Cerramos el mapa Y tenemos que reiniciarlo Podemos reiniciarlo Dándole al triángulo Igual ahí ¿Vale? O si no directamente Sacamos el móvil Lo cancelamos Y listo Como veis Nos tenemos que poner En esta situación ¿Vale? En esta posición Dirección hacia la carretera Y no tenemos que hacer Para nada caso al mapa Porque si no No vais a llegar en la vida Entonces hacerme caso a mi Y no hagáis caso a la tele ¿Vale? Hacerme caso a mi En este caso Lo que vamos a hacer Seguimos lo que yo Estoy haciendo ¿Vale? Que es todo recto Y ya justamente Aquí seguimos al mapa Giramos hacia la derecha ¿Vale? Ya cuando estamos Llegando bastante recto Cuando llegamos a la carretera Principal Y como veis Por ahí que vamos a tardar 2,07 minutos ¿Vale? No vas a tardar exactamente Eso Vas a tardar muchísimo menos Porque al fin y al cabo Rostrar se ha tirado el rollo Y ha alargado el tiempo Justamente cuando llegamos por aquí Por lo que hacemos es Giramos a la derecha Entonces aquí lo que voy a hacer Es un corte Porque es totalmente tontería Que os enseñe todo el rato lo mismo Así que nada Vosotros estarán muy atentos Justamente al final Que como veis Yo no estoy haciendo caso al mapa Y seguimos todo Todo recto No tenemos que hacer caso al mapa Como veis Justamente estamos llegando por aquí ¿Vale? Después de este árbol Hay que estar muy atentos Porque tenemos que girar Hacia la derecha Y no Después de este ¿Vale? Me había confundido Después de estos árboles ¿Vale? Entre los dos árboles Giramos a la derecha Subimos por aquí Como veis Ya empieza a pitar Si queréis Pues os quitáis los cascos Para estar más seguros Y lo conseguimos ¿Vale? Se me ha cortado ahí Pero lo hemos conseguido Y luego también tenemos El RC Bandito Tito el bambino Aquí a tope de nuevo Deciros que es bastante sencillo Recomiendo que lo hagáis por la noche Porque hay muchísima menos gente Y la verdad que se ve bastante bien Es bastante fácil ¿Vale? Coger aquí este atajo Lo hacéis unas cuantas veces Y lo podéis hacer Sé que muchos de vosotros me decís Oye Que es que no tengo dinero Para comprarme el RC Bandito Deciros que tenéis aquí abajo En la descripción Una página web Que vendemos Packs desde 4,99 dólares ¿Vale? Y con eso Ya te podéis comprar El RC Bandito Y vas a estar ganando Muy fácilmente Muy fácilmente 100.000 dólares cada semana Que al mes Pues son 400.000 Más la Bati 800.000 dólares Al mes ¿Vale? Que está bastante bien Eso es un coche Para que os hagáis una idea Al mes ¿Vale? Y se tarda prácticamente Como veis Dos minutos Luego aparte de deciros El RC Bandito ¿Vale? Tiene Podéis fallar muchísimas veces En esta ¿Vale? Me han sobrado a mi Casi 20 segundos En terminarlo Es bastante sencillo No es que yo sea aquí El mejor del mundo Pero vamos Que se puede hacer bastante fácil Y como veis Me ha sobrado tiempo Para aburrir Y aquí no me puedo transportar Porque es de punto a punto En la Bati Si puedo hacer trampas Aquí no ¿Vale? Para que lo veáis Así que nada Dicho todo esto Muchísimas gracias por el vídeo Dadle un plazo a like Suscribiros si no estáis Y nos vemos mañana En este vídeo Adiós chavales Wuuu 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 ¡Gracias!